Durante la administración del presidente Iván Duque, el país pasó de tener 12,8 a 20,9 millones de conexiones de Internet móvil 4G. Para que te des una idea, entre 2014 y 2018 el promedio anual de crecimiento fue de 4 millones y solo en 2019 se registró el crecimiento más alto de la historia, 5,22 millones de nuevas líneas. El Internet fijo pasó de 6,56 a 6,95 millones, un aumento de 394.387 nuevas conexiones, cifra que aumentará con el programa Hogares Digitales, que garantizará 343.000 nuevas conexiones para los estratos 1 y 2, un programa social sin precedentes. El porcentaje de usuarios con Internet móvil pospago pasó de 22,7% en 2018 a 24,8% en 2019, un aumento de casi un millón de nuevas líneas. En total, Colombia ha llegado a 24,3 millones entre fijo y móvil 4G, es decir, un aumento de 9,4 millones de nuevas conexiones a Internet. Estos avances de conectividad significan mayor presencia en las regiones, más oportunidades para las personas y progreso para todo el país. Seguimos trabajando para que todos los colombianos hagan parte del futuro digital.